Por los campos y donde quiera que voy. Mi Dios va conmigo, mi Redentor. Es ese Jehová a quien yo le sirvo, mi Redentor. Ese es mi Dios, mi impulso a seguir. Andando por los campos de mano con él, y para qué dudar que sirvo a él, si en mi rostro se ve el gozo de Dios. Porque yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo se levantará. Y yo aún sé del polvo se levantará. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que mi Redentor vivirá. El dueño de mi amor, el dueño de mi corazón, me dice yo estoy contigo. Y siempre contigo estaré. Por los campos y donde quiera que voy. Mi Dios va conmigo, mi Redentor. Es ese Jehová a quien yo le sirvo, mi Redentor. Ese es mi Dios, mi impulso a seguir. El dueño de mi amor, el dueño de mi corazón, me dice yo estoy contigo. Me dice yo estoy contigo. Y siempre contigo estaré. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que mi Redentor vivirá. El dueño de mi amor, el dueño de mi corazón, me dice yo estoy contigo. Y siempre contigo estaré. Yo sé que mi Redentor vive. Y siempre contigo estaré. Yo sé que mi Redentor vive. Contigo estaré, mi hijo, yo soy tu Redentor, yo soy Jehová, tu Redentor. Contigo estaré, mi hijo. Señor, yo vine a darte las gracias, mi Señor. Yo vine a entregarte, Señor, todo mi ser, sabiendo que Tú eres todo para mí. Señor, yo vine a darte las gracias, mi Dios. Yo vine a entregarte mi alma, mi Dios. Y que para siempre, Señor, yo lo haré. Yo lo haré. Señor, yo vine a darte las gracias. Señor, yo vine a entregarte, Señor, todo mi ser, sabiendo que Tú eres todo para mí. Señor, yo vine a darte las gracias, mi Dios. Señor, yo vine a entregarte mi alma, mi Dios. Y que para siempre, Señor, yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Gracias, Señor, yo vine a darte las gracias, mi Dios. Y gracias a Ti, soy lo que soy. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Por Tú comprenderme, mi Dios. Y gracias a Ti, soy lo que soy. Gracias a Ti, soy lo que soy. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Por Tú comprenderme, mi Dios. Y gracias a Ti, soy lo que soy. Gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor. Eres mi anhelo, mi Dios. De seguir. 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 A paz, nos ha llamado el Señor El Señor quiere que nos amemos A paz, nos ha llamado el Señor A paz, nos ha llamado el Señor A paz, nos ha llamado el Señor El Señor quiere que nos amemos El Señor, a paz, nos llamó Amar a tu hermano, eso exige el Señor Amar a tu enemigo, eso exige el Señor A paz, nos ha llamado el Señor Amar a tu hermano, eso exige el Señor Amar a tu hermano, a paz, nos ha llamado el Señor Amar a tu hermano, a paz, nos ha llamado el Señor Amar a tu hermano, a paz, nos ha llamado el Señor La palabra de Dios dice Amar a tus enemigos, háles el bien Y también dice la palabra Grande y poderoso es el Señor Que a paz nos ha llamado Dios, aleluya Dios nos ha llamado a tener una vida llena de paz Que si tenemos que reconciliarnos con alguien Reconciliarnos Pero que haya paz entre nosotros Y que la división no nos pueda destruir Porque somos un solo cuerpo en Cristo A paz, nos ha llamado Dios Enseñanos, Padre, a amarnos como tú nos ha amado, Señor Trabaja en nuestros corazones Y nos humillamos ante tu presencia Reconociendo, Padre, que necesitamos de ti caloría Te glorificamos y te bendecimos, Señor, amado Tú, Jesús, eres tan real Eres tan real Como el sol Que me calienta Que me vigila Eres tan real Para mí Eres tan real Señor Eres tan real Eres tan real Como el sol Eres tan real En mi corazón Eres tan real En mi corazón Para mí Jesús Eres tan real Para mí Eres tan real En mi existir Tú me llenas de tu gracia Tú me llenas de tu amor Eres tan real En mi vida Jesús Eres tan real Tú Jesús Eres tan real Como el sol Que me calienta Que me vigila Eres tan real Para mí Eres tan real Señor Eres tan real Como el sol Eres tan real En mi corazón Eres tan real Para mí Jesús Eres tan real Para mí Eres tan real En mi existir En mi existir En mi existir Tú me llenas de tu gracia Tú me llenas de tu amor Eres tan real En mi vida Mi Jesús Mi Jesús Eres tan real Eres tan real Eres tan real Eres tan real En mi existir Eres tan real En mi vida En mi vida En mi vida Jesús En mi vida Jesús En mi vida Jesús En mi vida Jesús Yo sé Yo sé que tú me amas Yo sé Yo sé que para ti Soy un hijo especial Y sé que a pesar de todo Me amas Tú nunca me dejas solo a mí Porque sin ti Porque sin ti Porque sin ti Yo dejaré de existir No me dejes No me dejes No me dejes De amar No soy nada sin ti No soy nada Señor Sin ti No soy nada Sin ti No sería Quien soy No soy nada Si no estás junto a mí No soy nada Yo sé que tú me amas Yo lo sé Yo sé que para ti Soy tu hijo amado Señor Yo sé que tu amor Por mí es especial Tú me muestras Tu fidelidad Yo sé que para ti Soy un hijo especial Y sé que a pesar de todo Me amas Tú nunca me dejas solo A mí Porque sin ti Yo dejaré de existir No me dejes 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 Jamás No soy nada Señor No soy nada Sin ti Sin ti Señor No soy nada No soy nada Si no estás junto a mí No soy nada No soy nada No soy nada Señor No soy nada No soy nada Señor No soy nada Sin ti Sin ti No sería ¿Quién soy? No soy nada 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 Sin ti No soy nada Señor Sin ti No soy nada Sin ti No sería ¿Quién soy? No soy nada Si no estás junto a mí No soy nada No soy nada Sin ti No soy nada No soy nada Señor No soy nada No soy nada Sin ti No sería ¿Quién soy? No soy nada No soy nada Si no estás junto a mí No soy nada 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 Amén. Amén. Amanece un nuevo día en el Señor, buscándolo en oración, viendo salir el sol. Amanece un nuevo día en el Señor, en perfecta comunión, buscando en su presencia un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, sintiendo su poder, buscando en su presencia, llenándome de fe, un nuevo amanecer, orando sin cesar, buscando la presencia del Señor. Amanece un nuevo día en el Señor, buscándolo en oración, viendo salir el sol. Amanece un nuevo día en el Señor, en perfecta comunión, buscando su presencia, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, sintiendo su poder, buscando su presencia, llenándome de fe, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, orando sin cesar, buscando la presencia del Señor. Amanece un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, orando sin cesar, buscando la presencia del Señor. del Señor, del Señor, del Señor, del Señor. Anoche, mientras caminaba, yo vi tu luz, quitando tiniebla, dándome protección. Señor, anoche, sentí que me seguías, cuidándome de caer. Señor, 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 yo necesito de tus cuidados, porque sé que ninguna piedra me hará tropezar. Tú, Jesús, eres una luz en mi camino que me alumbra. Tú, Jesús, eres una luz en mi camino que me alumbra para no perderme, para no perderme. Anoche, mientras caminaba, yo vi tu luz, quitando tiniebla. Dándome protección. Dándome protección, anoche, sentí que me seguías, cuidándome de caer. Señor, 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 yo necesito de tus cuidados, porque sé que ninguna piedra me hará tropezar. Tú, Jesús, eres una luz en mi camino que me alumbra. Tú, Jesús, eres una luz en mi camino que me alumbra para no perderme. Tú, Jesús, eres una luz en mi camino que me alumbra. Tú, Jesús, eres una luz en mi camino que me alumbra para no perderme, para no perderme. Señor, gracias con Dios, Jesús, eres una luz en mi camino que me alumbra para no perderme. You, Jesús, eres una luz en mi camino que me alumbra para no perderme, para no perderme. Tú, Jesús, eres una luz en mi camino que me alumbra para no perderme. vengo yo a bendecir al pueblo de Israel, pueblo de Dios, marcado por él. No te detengas, vas a avanzar, porque los ojos del Poderoso están sobre ti. Hoy vengo yo a bendecir al pueblo de Israel, pueblo de Dios, marcado por él. No te detengas, vas a avanzar, porque los ojos del Poderoso están sobre ti. Bendigo a Israel, bendigo a Israel. Pueblo marcado por Dios, nación santa él. Bendigo a Israel, bendigo a Israel, pueblo marcado por Dios. Nación santa él, nación santa él. Hoy vengo yo a bendecir al pueblo de Dios, pueblo marcado por él. No te detengas, vas a avanzar, porque los ojos del Poderoso están sobre ti. Bendigo a Israel, bendigo a Israel, pueblo marcado por Dios. Nación santa él, nación santa él. Nación santa él. Bendigo a Israel, bendigo a Israel. Bendigo a Israel, bendigo a Israel. Bendigo a Israel, pueblo marcado por Dios. Nación santa él, nación santa él. Nación santa él. Bendigo a Israel, bendigo a Israel. Bendigo a Israel, bendigo a Israel. Estoy agradecido de ti Porque siempre estás ahí para mí Tú a mí me mostraste tu amor Y en mi corazón lo guardé Tú a mí me has hecho un hombre nuevo Te agradezco tanto a ti Tú a mí me mostraste el camino Y yo sin pensarlo te seguí Yo te buscaré Como si fuera la última vez Jamás dejaré de sentirte así Como yo te sentí alguna vez Jamás dejaré de quererte así Como lo hice aquella vez Yo te buscaré Como si fuera la última vez Jamás dejaré de sentirte así Como yo te sentí alguna vez Jamás dejaré de quererte así Como lo hice aquella vez Estoy agradecido de ti Porque siempre estás ahí para mí Tú a mí me estrechaste tu mano Y te acompañé a seguir Y te acompañé a seguir Mi amor por ti es tan grande Que no sé qué haré de sentirte así Que no sé qué haría sin ti Jamás dejaré de sentirte así Jamás dejaré de sentirte así Como yo te sentí Como yo te sentí alguna vez Jamás dejaré de sentirte así Como yo te sentí Como yo te sentí alguna vez Jamás dejaré de quererte así Jamás dejaré de quererte así Como lo hice aquella vez ¿Quién me puede amar? ¿Quién me puede amar? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? Como tú no hay ¿Quién me dé su amor? Nadie me amará Como lo haces tú Nadie, nadie más lo hará Nadie me entenderá Como lo haces tú Como lo haces tú ¿Quién me puede amar más que tú? Si tú eres mi amor ¿Quién me puede amar más que tú? Si por ti estoy aquí ¿Quién me puede amar más que tú, si moriste por mí? ¿Quién me puede amar más que tú, más que tú? ¿Quién me puede amar? ¿Quién me va a querer como tú no hay? ¿Quién me dé su amor? Nadie me amará como lo haces en mí Nadie, nadie más lo hará ¿Quién me puede amar como lo haces tú? ¿Quién me da su amor como lo brindas tú? Nadie, nadie más lo hará Nadie me entenderá como lo haces tú ¿Quién me puede amar más que tú, si tú eres mi amor? ¿Quién me puede amar más que tú, si por ti estoy aquí? ¿Quién me puede amar más que tú, si moriste por mí? ¿Quién me puede amar más que tú, si por ti estoy aquí? ¿Quién me puede amar más que tú, si por ti estoy aquí? ¿Quién me puede amar más que tú, más que tú, mi Jesús, más que tú? Nadie me amará ¿Quién me puede amar más que tú, mi Jesús, más que tú, si por ti? ¿Quién me puede amar más que tú, si por ti? ¿Quién me puede amar más que tú, si por ti? Gracias por ver el video